¡Buenas Saiyans! ¿Qué tal? Bueno, quería tirar abajo algún boss así como hice con Goku Super Saiyan 3 y he visto que ha vuelto el boss de Vegeta Super Saiyan 3 también y me hacía ilusión tirarle abajo con un equipo de agilidad completamente para estar en completa ventaja con él. Y a ver qué sale de aquí. A ver si hacemos otro vídeo express. Como sabéis, creo que este hacía lo mismo que Goku. Si no lo matabas en 18 cargas creo que eran, te fulminaba vivo. Creo que no tenías posibilidad de continuar con una Dragon Stone. Ahí, Gohan, Gohan. Tengo unas ganas de que le llegue el Revista a ese Gohan. Increíbles. ¡Venga! Superataque fijo siempre. Vale, empezamos con un tech pero no creo que sea muy difícil. Vale. No, mejor así. Mucho mejor. Y te vamos a preparar para el siguiente porque no vamos a hacer un superataque. Gohan de Freezer nunca va a hacer un superataque. Estoy deseando que le hagan también el Dokkan a él para que tenga Shogging Speed y al menos me sea un poquito más fácil lanzar superataque. Y a lo mejor también porque no subir algún día el superataque con los Kai's. Listo. Y ahora... Ah, pues otra formación en serio. Vale. De momento así. Así. Y creo que así con todos podemos hacer un superataque. No sé si va a durar esta ronda y ya está porque entre los links que tienen estos y demás. ¡Oh, no! Que no me stuneé. Como me stuneé me ha jodido. No creo que no me has tuneado, ¿no? Te puedes tunear, ¿eh? Te puedes tunear a este Vegetta, ojo. 300.000 ya es una barra menos. 400.000. ¡Qué dolor! 300.000. Fijaos. Es vídeo muy express. Vamos a ver... Vamos a dejar que sea este Goku y que lo... que termine la batalla. Ah, ya me da igual. No vas a matarme. Ni cosquillas, no items. Unos stones. Ya a día de hoy estos Dokkan Festival son... un paseo. Pero me viene bien pasármelo para tener alguna medallita más. Así que nada, Saiyans. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por visitar, darle a like, suscribiros, ¿de acuerdo? Y hasta la próxima. ¡Chao! Pai drop. Pai drop. Pai drop. Pai drop. ¡Gracias!